Resplandeció, resplandeció El pueblo esclavo dio la cruz Nos libertó, nos libertó Esta victoria fue la cruz Resplandeció, resplandeció El pueblo esclavo dio la cruz Nos libertó, nos libertó Esta victoria fue la cruz Yo libre soy, sea la gloria al que venció Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció Yo libre soy, sea la gloria al que venció